Atazo grande por el centerfield, allá la bola se va, se va, se va, se va No lo han hecho out a Ronald Acuña Bueno y ahora Acuña, ahora si es verdad que de aquí para abajo Cinco minutos más tarde Este es un momento crítico, importante La línea de hit hacia Redfield, anota en carrera Castillo, mandan para la goma, Tobar, que ganan ahora 8 a 5 Unos minutos más tarde